Mi acaricia de su paquete, mi acaricia de si me da, y me da de santa gloria. Mi acaricia de su paquete, mi acaricia de su paquete, mi acaricia de si me da, y me da de santa gloria. Mi acaricia de su paquete, mi acaricia de si me da, y me da de santa gloria. Bórrate de mi memoria. 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 Bórrate de mi memoria.